Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesandblog, soy Álvaro y ahora que estamos terminando el año toca hacer balance, toca recordar cómo ha sido el 2022 y ver qué ha sido lo mejor y lo peor. Vamos a empezar con las cosas malas del año, a recordarlas, a recopiarlas aquí y bueno antes de empezar pues este año se ha caracterizado por ser el año más importante o el primer año importante de verdad a nivel competitivo. Yo soy un jugador competitivo, el canal en muchos aspectos está centrado en esa parte, entonces voy a intentar ser un poco objetivo, voy a intentar hablar por parte de toda la comunidad digamos, no solo a nivel personal, pero va a haber muchas cosas que inevitablemente se van a centrar en la parte competitiva, entonces pues dejando eso claro, comenzamos. En el número 5 de las peores cosas, la menos mala, ha sido la densidad competitiva que ha habido y luego el parón tan grande que ha habido después del mundial o para algunos después del nacional. Evidentemente la densidad competitiva como tal no está mal, o sea, como decía, pues es el primer año importante que ha habido a nivel competitivo en FAV, el año pasado es verdad que tuvimos nacionales, pero fue una cosa más pequeña, este año es cuando ha habido Collins de verdad, cuando ha habido ProTours, cuando ha habido mundial, etcétera, pero es verdad que estaba todo muy pegadito, en parte quizá porque a lo mejor ha habido retrasos por temas de Covid y eso, que es lo que hizo que al final se juntase todo un poco, luego pues eso, los nacionales hay un poquito con calzador, bueno, sí, estaba todo muy constreñido, entonces ha habido como 6 meses, desde abril hasta noviembre, 6-7 meses, sí, que era todo pegado, súper denso, era ProTour, vuelve a ser ProTour y directamente ProQuest, inmediatamente, de hecho el mismo fin de la ProTour había ProQuest ya, luego el siguiente ProTour, o no, Road to Nationals, siguiente ProTour, mundial, todo, no, nacional, mundial, todo junto, es que era un caos, y luego ha habido un vacío de dos meses, para algunos de tres meses y pico, sin nada, sin prácticamente Collins cerca, de hecho no sé si ha habido algún Collins en Europa después de los nacionales, no me acuerdo, sin Battle Hard en España, ni nada parecido, entonces como que, pues eso, ha habido unos cuantos meses, muy concentrados, muy densos, que a alguna gente le ha costado llevar el ritmo, y luego un parón demasiado grande, y ha sido como, demasiado, 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 y luego, cero, quizá repartirlo un poco mejor habría sido ideal, es una cosa que, bueno, como digo, pues han querido hacer muchas cosas, porque era el primer año importante, y porque traían retrasos del año anterior del Covid, afortunadamente el Covid no ha impedido que se celebre ninguno de los eventos previstos para este año, salvo, bueno, Utrecht creo que al final se retrasó más todavía, pero se terminó haciendo, entonces, bueno, pues quizá repartirlo un poco mejor estaría mejor, valga la redundancia, ya es uno de los planes que tienen para el año que viene, entonces, bueno, por eso, es una cosa mala, porque al final, que haya tantos eventos competitivos, a mí me gusta, y he tenido la fortuna de disfrutar muchos de ellos, todos los más importantes además, pero, es cierto que estaban demasiado concentrados, que había gente que no podía seguir el ritmo, y luego, un varón demasiado grande, que faltaban alicientes por ahí, entonces, un poquito más espaciados, un poquito más repartidos, un poquito mejor colocados en el calendario, estaría bien, así que el SS, ya sabéis, 2023, aprovechadlo enterito, pero no tan concentrado. En el número 4 hay que comentar las dificultades comunicativas que ha tenido el SS para avisar de esos eventos, uno de los problemas también de que estuviese todo tan atropellado, es que también iban muy atropellados los anuncios, iban con poca antelación, no se sabía dónde era el mundial, hasta 6 semanas antes de la celebración del mundial, cuando era un viaje de cruzar un océano y un continente casi, porque era la otra punta de América, de la que nos pillan más lejos, bueno, en cuanto a longitud, no latitud, y eso ha pasado con muchos eventos, entonces, sobre todo, quizá no se ha notado tanto para nosotros, comunidad española, porque no somos tanto los que hemos viajado regularmente, pero es verdad que, un poquito más de antelación en los avisos, quizá podría haber permitido a alguno más plantearse ir a callings, o jugar pro quest más en serio para poder viajar, o lo que sea, entonces, un poquito tirón de orejas para el SS con el tema de la comunicación, de hecho, todavía estamos esperando que nos den datos sobre el primer Pro Tour, sabemos que habrá uno, sabemos sobre las fechas, pero ni dónde ni cuándo, tampoco sabemos nada del ELO, que es una cosa que supuestamente iban a actualizar hasta como tarde dos semanas después de los eventos que tuviese en ELO y todavía no se sabe nada, entonces ese tipo de cosas, esos detalles todavía hay que mejorarlos, entendemos que ha sido todo muy atropellado, quizá también para ellos, y esperemos que en 2023 la cosa vaya mejor, un poco más fluida, y con más antelación, y nos den más facilidades a los jugadores para poder acudir a sus eventos, que es lo que queremos, joder. En el número 3 hay que mencionar, sí o sí, el cierre de Azkaban Juegos. Es cierto que hay una tienda en el mismo lugar donde estaba Azkaban, que mal que lleva Rakaris, que la lleva Jorge, que ya estaba en Azkaban, pero Azkaban tenía otra esencia, no sé, era algo diferente, era... No sé cómo explicarlo, es que era la meca de Fab, era el origen, el centro neurálgico, ahí es donde se empezó a gestar todo, donde surgió la mayor comunidad, o sea, la mayor comunidad y la primera comunidad grande. Y como digo, es verdad que Jorge ha seguido con otro proyecto similar, en el mismo sitio y demás, y que puede heredar a su comunidad, pero no es lo mismo. A lo mejor termina siendo mejor, ojalá. Les deseo muchísima suerte desde aquí, por supuesto, pero de momento lo que era Azkaban es una cosa que no existe, y es una lástima que no exista. Y bueno, ha hablado de la mitad de Jorge, pero evidentemente Laura, que la otra parte activa de Azkaban también hizo mucho por el desarrollo del juego, sigue haciéndolo desde su posición en el SS, pero esos dos pilares fundamentales, el que terminasen separándose y que su creación desapareciese, pues es una pena. En parte, esa desaparición contribuyó a lo que decía antes, de que hubiese un parón muy largo desde el mundial hasta final de año de eventos, porque Azkaban muchas veces organizaba, cuando había esos impases, organizaban sus eventos grandes, que atraían incluso a gente de todas las comunidades, porque, como digo, era el centro neurálgico. Y todavía no ha habido alguien que haya podido dar ese paso al frente. Entonces, bueno, es que incluso, yo que sé, los torneros semanales, los Armories. Los Armories en Madrid, en los últimos dos meses, prácticamente han desaparecido, salvo momentos muy puntuales. En Azkaban nunca fallaba un Armory, raro era que no fuese de cuatro rondas. A veces incluso la quinta no la jugábamos porque se hacía tarde, pero gente había. Entonces, ese vacío, ese hueco, va a ser muy difícil llenarlo. Ojalá lo llene Dracarys, por supuesto, u otra tienda, quien sea, me da igual. Bueno, no me da igual, pero, ¿me entendéis? Que lo llene alguien, pero de momento, hasta la fecha, y viendo el impacto que ha tenido en los últimos meses, creo que perder el kilómetro cero de FAV en España, Azkaban Juegos, pues ha sido un golpe duro. Y, bueno, pues a ver, a ver si el tiempo hace que nos olvidemos. No que nos olvidemos, sino que no nos duela tanto, pero que los resigamos con algún cariño. Bueno, vamos con el número dos, y hasta ahora, las tres cosas que he mencionado afectan a partes de la comunidad. Quien más, quien menos, pero a lo mejor una persona de Barcelona, lo importante es que no esté Azkaban, o una persona que no es competitiva, le da igual que los Pro Tour y el Mundial estén juntos, ¿vale? Pero lo que voy a decir, los dos últimos puntos, creo que están un paso, o dos, o tres por encima del resto, porque sí que afectan a todo el mundo. Y son cosas que sí que tienen que tener mucho cuidado, que no se repitan, porque, bueno, una ya sabemos que el año que viene no se va a repetir, y es por la que voy a empezar, con la número dos, y es que todo el año, en todo el año, solo ha habido una colección de draft, no puede ser, no puede ser que solo haya una colección de draft en todo un año. Es verdad, o sea, hay mucha gente que ha sido muy crítica con el draft de UpRising, pero yo creo que ha sido más por el hecho de quemarlo tantísimo, que porque fuese malo, a mí no me parecía malo, un poco, quizá demasiado dependiente del dado a veces, pero no era malo, o sea, yo no he sufrido jugando draft de UpRising, pero es verdad que cansa, cansa porque ha sido todo un año con eso, un Pro Tour con draft de UpRising, el Mundial con draft de UpRising, los nacionales que han tenido draft, que por suerte o por desgracia, no nos toco, pero los nacionales que han tenido draft con draft de UpRising, y no ha habido más opciones. Eso también ha contribuido, por ejemplo, a todo ese parón que ha habido en los últimos dos meses. Si Guinness te hubiese sido una colección de drafteables, estoy seguro de que habría habido muchos más torneos estos dos meses, porque la gente habría estado jugando con las cartas nuevas, probando los héroes nuevos, porque, bueno, ha salido Aracni, vale, que es nuevo, pero una colección de draft se supone que va a traer más héroes nuevos, por ejemplo, la próxima de UpRising, que trae cuatro héroes en principio, confiemos en que por lo menos tres sean nuevos, quizá un reskin de Azalea y luego tres, pero eso habría animado mucho estos dos meses de parón. Metes una temporada de skirmish, de sellado y draft, y lo petas, lo petas porque la gente está probando la nueva colección, y si lo cuidas más o menos ese formato de draft, pues anima a la gente a darle caña. ¿Qué ha pasado? Porque solo había un formato de draft y no había ningún aliciente para seguir jugando, entonces, problema, que solo hay una colección de draft. Solución, sacar por lo menos dos, que es lo que van a hacer en 2023. Menos mal, menos mal. Esperemos que luego los draft estén bien y que no se rompa mucho la cosa, pero bueno. Número dos, es una colección de draft. Vale, hecho el SS. Y por último, lo peor para mucha gente, muchísima gente de este año, para muchos con una diferencia enorme, ha sido Everfest en general, y en particular, Stark. Bravo Star of the Show fue un crasso error, quizás fue un experimento social, y nunca lo sabremos, o sí lo sabremos, no lo sé, pero lo que sé es que un mazo tan aberrante, con un pool de cartas tan absurdo, tan consistente, tan de autopilot, de que cualquiera lo coge y te gana un ProQuest con ese mazo. Con todos los respetos a los que ganan un ProQuest con ese mazo, yo incluido. Es que era absurdo, era absurdo ese personaje. Pero no es solo eso, es que luego, cuidado, porque en Everfest también estaban las auras azules del ilusionista, que jodé con esas cartas también, estaban cartas de Runblade, que vaya tela, veas el Swarming, por ejemplo, así, por decir una, o el Rebel, pero lo peor fue Star of, obviamente. Hay mucha gente que odiaba el juego, que dejó de jugar por Starbo, y... o que jugaban a pesar de Starbo, o sea, que hacían el esfuerzo de jugar, a lo mejor por otros motivos, por la comunidad, por su ansia competitiva, por lo que sea, pero Starbo no era un factor positivo, ni mucho menos. Y... es verdad que se retiró rápido, pero esos meses hasta que se retiró fueron... fueron dolorosos, y que se rompa un personaje tantísimo, no es sano para ningún juego. ¿Tiene que haber desequilibrio? Sí. Siempre va a haber personajes mejores que otros, eso es así. ¿Vale? No hay un... O sea, si fuese todo equilibrado, el juego sería un rollo, con perdón. Y además que es prácticamente imposible conseguir desequilibrio en un juego en el que vas robando cartas, y esas cartas en teoría están al azar. Vamos, en teoría, si has barajado bien, están al azar. Entonces, nunca va a haber equilibrio, pero una cosa es que no hay equilibrio y que estemos así, mientras que estemos así, pues con Star Wars estábamos más todavía. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Sé, sé, sabemos de buena tinta que el equipo de LSS ha crecido mucho desde que se desarrolló esa colección, que gente con mucha experiencia en TCGs como Brian Gottlieb que ha comentado eventos como el Pro Tour o los Pro Tour y el Mundial, está trabajando con ellos en diseño, que su impacto se está empezando a ver ahora, se ha empezado a ver en Dynasty y se va a ver sobre todo en la siguiente. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, pero el año pasado decíamos que una de las peores cosas fue Dash Blade porque fue una liada muy grande, este año hemos tenido la liada de Starbo, si vamos a liada por año, cuidado, cuidado con la longevidad del juego si vamos a liada por año, vamos a tener un poco de cuidado en el DSS, no digo que no saquemos cosas potentes, no digo que no haya desequilibrio, que insisto, es necesario, pero cuidado, cuidado, por favor, cuidado. Y bueno, eso sería lo peor del año 2022 en el mundo de FAB, no sé si me he dejado alguna cosa, si creéis, si discrepáis o lo que sea, pues dejadlo en los comentarios y mañana tendremos lo mejor del año, que también ha habido muchas cosas buenas, por supuesto, por eso aquí seguimos y seguiremos y también hay que hacer balance de lo bueno, lo que pasa es que no me gusta vearme con lo bueno y obviar lo malo, hay que mencionarlo todo, entonces empezamos con lo malo para terminar con un buen sabor de boca, así que nada, lo dicho, mañana vamos con lo bueno, esto es FESAMBLO, hasta luego. FESAMBLO,